Evangelio de hoy, jueves 5 de mayo del 2022 Lectura del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 6, versículo del 44 al 51 En aquel tiempo dijo Jesús al gentío Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado y yo lo resucitaré en el último día Está escrito en los profetas Serán todos discípulos de Dios Todo el que escucha al Padre y aprende viene a mí No es que alguien haya visto al Padre a no ser el que está junto a Dios Ese ha visto al Padre En verdad, en verdad os digo El que cree tiene vida eterna Yo soy el pan de la vida Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron Este es el pan que baja del cielo para que el hombre coma de él y no muera Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo El que coma de este pan vivirá para siempre Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús muchísimas graciasleo Todos los señores